llegamos a un lugar a comer victoria pidió pollos y papas maffet que pediste espagueti maffet digo samantha está en su espera pero era domini que pediste y la hana pidió no sé qué cosa pepo pidió papas pero también se los trae y yo me pedí una chica en tira mira mi panza ya creció nos venimos a sentar en unos banquitos andamos en el mall esperando a la mamá de estas criaturas que se andan abriendo los vestidos como les había comentado que estamos en el mall encontré unas toallitas al baby y esos dos trajecitos porque estos son súper básicos para él es lo que más se ocupa cuando son chiquitos y este también miren está bien bonito andamos aún en busca de más cosas estamos en el área de juguetes aquí romina anda buscando juguetes victoria también anda por allá vea victoria dónde andas hola estamos en la casa estoy con estas dos chicas penelope y victoria que Karen no se deja ver victoria no quiere salir o qué vamos a usar cupcakes de favor fresa voy a estar echando dos tigres de aquí no encontré uno más chiquito pero porque este me va a servir así que vamos a empezar bueno aquí primero dice que hay que la harina la harinita así que vamos a abrir esta rico esta rico? si es color pink es color pink es color pink porque es de fresa ok después dice que echamos una copa de agua pero nosotros le vamos a echar leche porque sabe mejor así que aquí tenemos ok aquí está la copa de leche ya después dice que sigue que es eso victoria el aceite medio de aceite este este viene este es este es este no porque todos los heces de chichich o 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 Aquí dice, vamos a poner $350. ¿Para qué? ¿Para caques? Sí, para que se hagan. Ahora sí, vamos a pasarnos de este lado. Esto es lo que vamos a ocupar. Nos volvimos a cambiar para este lugar porque nos dimos cuenta que había otra conexión de este lado. Así que vamos a estar ocupando esto. Vamos a ponerlo en la primera. Ok, así se ve la mezcla. Victoria escogió este sabor, que es el de fresa. Y Victoria también escogió el color de los papelitos. Así que vamos a... ¡Ay, se va a caer! Ok, vamos a echarle primero el aceite al avance. Para que no se vaya a pegar. Ok, ya tenemos listo esto. Vamos a estar poniéndole dos papelitos. Victoria. ¿Me acomodas? A ver, déjame ver si no van. Yo también. No sé si vayan los dos o no las ponen. Creo que van así. Ok, vamos a ir poniéndolo aquí. Acomoda donde tú quieras, Victoria. Vamos a ponerle... Blancas. Blancas también. Colores... Blancos. Ven. ¿Tú quieres poner uno, Romina? Yo también. Pon uno aquí. A ver. Espérate, deja que toman a punto de otro. Bravo. Ok, Fernándope también quiere poner. Ok, ya vamos a agregar lo que batimos porque el horno ya está listo. Ok, ya quedaron. Así es. Ahorita vamos a estar poniendo en el horno. Nomás que vamos a tener mucho cuidado porque ya está súper caliente. Voy a estar usando una servilleta para ponerlos porque si está súper caliente. La caja. A ver, bájame la caja. Bájame la caja. Bájame. La caja del... Aquí dice que tenemos que ponerlo entre 10 a 15 minutos. Así que vamos a ponerlo. ¿Te acuerdas que mamá tenía un merchen? Para la roja. Está muy caliente. Para el pastel. No, era un merchen para sacar comida y meterlo. Ok, ya lo pusimos. Así que vamos a estar esperando 10 minutos. Si en 10 minutos no se ven que estén listos. Así que vamos a dar otros 5 minutos más para que sean los 15 minutos. Mientras que esperamos que sean los cupcakes, ya nomás falta un minuto. Vamos a estar viendo el segundo regalo de Victoria para el día del niño. Ella escogió sus regalos. Así que Victoria, te entrego tu premio del día de hoy. Ábrelo Romy. Digo Victoria. Siempre me equivoco con los nombres. Mira, aquí arriba. Ahí está. estos regalos. ¿Qué es eso? Sí, la roja. Por tanto, a los demás. ¿Qué es eso? Sí, la roja. Esa está estájea. Ay, se me burló esta acá. Ay, está bien burlada. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. A ver. ¿Qué es eso? Ya abrimos el regalo de Victoria. A ver, Victoria, enséña tu regalo. ¿Te gustó o no? Pues sí, ¿verdad? Porque tú lo escogiste Tienes que ser gorritero Ay, mira, mira Me pasaste eso Ay, se cayó Ay, no, que la pilla Ok, ya vamos a sacar los cupcakes Porque ya me sonó la alarma Así que los vamos a estar checando Sí, ya están Así que vamos a Ponerlos Ok Ok Vamos a estar checando con un tenedor Si el tenedor sale limpio Es porque ya está limpio No, todavía le falta Eso significa Que aún le falta, así que vamos a darle Cinco minutos más Para que salgan muy bien Y no estén crudos Ok, ya sacamos los cupcakes Así es como se ven No se ven nada mal Pero voy a esperar a que se enfríen Porque están calientes Y no se pueden decorar así calientes Así que vamos a esperar a que se enfríen Después de un buen rato Que esperábamos a que se enfríen Ya vamos a decorar Los cupcakes Ya están listos todos los niños Vamos a estar poniéndole este Y compramos Son bolitas De colores Así que les voy a estar entregando Uno a cada quien A ver, ¿quién quiere el white? Yo ¿Tú también quieres el white? Yo quiero pink Yo quiero pink Pink y pink Ramina Yo, yo white ¿Y tú white? Sí Ok Esos son los que sobraron Así que vamos Ah, ya me he quedado A ver Vamos a abrir este Este es el primero que también Pantea menos Sí, pero primero vamos a decorar Cada quien va a decorar el suyo De aquí se van a decorar todos Y las bolitas también Porque también compré este Pero ese lo compré Para hacerme mis maquillas Pero ahorita le voy a estar poniendo Algunos Están aquí Así que Dos ¡Mira mí! ¡Mira mí! ¡Cuánto me puse! ¡Mira mí! Voy a ponerlo aquí ¡Mira! Ok, hubo una falla técnica aquí Pero Se ve algo deforme Este copio ¡Mira mío! Romina Te estás comiendo el mío ¿Por qué no estás comiendo el mío? Mira mío Ya acabé Mira ¡Wow! ¡Ya te he visto! ¿Ya le vas a poner tus bolitas? Pone ¡Wow! ¡Qué bonita! Agarra y pone a tu copio ¿Qué eres West? Y Romina Como siempre agarra todo ¡Ay! Tú también le estás poniendo Amor Romina también está aquí ¡Ahí está bonito! A ver Romina ¿Enseñas el tuyo? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ahora cómetelo ¡Mamina! ¡Mamina! ¡Te faltó aquí! ¿Ya que te estaba poniendo aquí? Lo vamos a volver a poner aquí ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Wow! ¡Qué bonito cachis! Este es el mío ¡Mamía! ¿Mamía? ¿Cómo quedó? ¡No! ¡Estoy tuyo! ¡Wow! ¡No, no ponies esto! ¡Es el de Victoria! ¿Quieres probarlo? ¡Ahora ya! ¿Está listo para comer? Ok, Romina se decidió sentarse en el piso a comerse su cupcake ¿Está rico o no, Romina? ¡Pepo ya! Y estos niños aún siguen en el proceso Ya, Dominic ya terminó así quedó A ver, Dominic ¡Wow! ¡Listo para comer! ¿Quién más terminó? Yo no A ver, Dominic Queremos ver tu reacción ¿De qué? De cómo sabe A de mí A ver, tómetelo A ver, del 1 al 10 ¿Cuánto le das? ¡10! ¿10? ¿Y tú, Victoria? ¿Del 1 al 10 ¿Cuánto le das a tu cupcake? ¿1 o 10? Ok, Victoria aún no sabe ¿Y tú, Samantha? ¡10! ¿10? ¿Esto? ¡Está súper divertido! ¡Lichosa! ¡Está maravilloso! Y tú ¿Todavía no lo pruebas? ¿Y tú, Penelope? ¿Ya terminaste? ¡Pepo lo he hecho mucho! ¡Wow! Ahora sí Cómetelo, Penelope ¡Ya terminé! A ver Pruébalo A ver si sabe rico ¿Está rico? ¡Ya! No es por nada Pero sí quedan súper ricos Hasta esponjaditos Aquí se ve Está bien rico Estos son mis segundos cupcakes Que hago Y están bien ricos Andamos en la tienda Buscando el regalo Para Victoria y Romina Para el Día del Niño Que ya se aproxima Que es el día sábado Faltan dos días ¡Wow! Sí, cierto El vestido de encanto De Mari Mirabel ¿Cómo se llama Mirabel? Creo que Romina Ya encontró su regalo Es esta muñeca Que es de Miraculous Romina empezó a ver la serie Y le empezó a gustar Creo que se va a quedar con ese Y Victoria Sigue en busca Aún de su regalo ¿Va, Victoria? Vamos A caminarle ¿De qué lado? Al final Victoria Escogió ese A ver, enséñamelo A ver Es este Y Romina al final Según habíamos agarrado otro Pero ese es el que más le gustó Así que esos son los que Les vamos a llevar Lo hemos abierto, Romy Mira, está bien al lado Hola, qué bonito Están abriendo sus regalos Del Día del Niño Porque el sábado Es el Día del Niño Estos son los regalos Para ustedes Pero este se ve más bonito No va a querer Este se me va a momento Porque se ve bonito Porque tiene dinero Al final Romina agarró este De Minnie Mouse Y Victoria Este A ver, presemano Esa Ana De Elsa y Ana De Elsa y Ana Y comida Y comida Ajá, sí, ¿verdad? Ya abrimos el regalo De Romy Traía dinero Supuestamente son billetes Monedas Y trae su Carjeta A ver, yo quiero necesitar Victoria ya lo abrió Y así fue como quedó Su castillo Esta es Ana Elsa Elsa ¿Y quién más traía, Victoria? Ah, Olaf Mami, aquí es una llave Y trae estos Que son los accesorios Para la casa Como decoraciones ¿Va, Victoria? Mira, aquí también Para que ponga la llave Y se abra Mami, aquí también Se mueve Mami, ¿ah? ¿O ya? Ajá, sí, sí, es esto